El coup el plus rusé que el diablo ha jamais réussi Ça ha été de hacer croire a todo el mundo que n'existe pas Sigo fumando y viendo el mundo de otra forma Billetes en forma de polla, tus bolsillos mojan Intento dejar tiempo y me mato por dentro Como ese niño de orfanato esperando a que alguien lo acoja Puta, solo buceo en odio Enfrentándome al tiburón a diario Si no saco esta furia no es nada serio Ya mismo levantan hogares por más petróleo Este malfario es mentira Los hilos que nos mueven de seda El ser humano contamina hasta otros medios Ve a Dios mirándonos con mascarilla Oye, dime si brilla tu emblema Tu especie te salió peor de lo que pensaba Empezamos escribiendo un libro y acabamos arrancando poco a poco Hojas en blanco que nos quedan Eh, toda manera es una ruina Somos minoría ante un humano chapucero El mundo era tan bueno que no merecía una especie Que matara otras especies pa' cambiarlas por dinero Llegará el momento en el que vivamos en cúpulas Y venderán oxígeno que escasea en la tierra Llegará el momento en el que yo la palme Y quiero quedarme a ver como acaba esta mierda Y no le doy la espalda ni al preso Respetado por allá por donde paso De bueno tonto y de tonto listo Payaso, el diablo es el jeque del paraíso Y no me calmo ni con gramos ni escribiendo en esos pupitres Que venga un marciano y me dé un buen polen de Júpiter No me molesto cuando apuesto Los cabrones fardan de su nivel Solo me queda esculpirles Si lo recuerdo no era tan mala esa viga Que soportaba el peso de toda la esfera Ya no me sacian besos No me calma aunque me quieran Cada vez más bajo el sueldo Pero más cara la vida Soy un enfermo y ya sin cura voy buscando el rumbo No me confundo en la escritura Es pura oscura la vista en este punto Prefiero que explote un yihadista Morí a manos de este mundo Sigan insistiendo Si no lo consigues primo tiembla Tigres tienen rayas pero envidian a las cebras Brújula de mármol sin sur ni norte Yo la hoja de ese árbol Sin donde caerse muerta Sin donde gente Solo rabia escénica Un par de tiros al Kenke sin receta médica La Tere está haciendo que esa niña En vez de estudiar la carrera Quiera ser modelo y anoréxica Eh Ya, 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 ya Rome cabrones 130 130 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video